A la hora que estoy grabando este vídeo, todavía no termina el partido Puebla contra Pumas, de hecho va empezando el segundo tiempo, va ganando Puebla 2-0, pero quería aprovechar para hacer de una vez el vídeo, este para que no se me haga muy noche para grabar, y voy a hablar de estos dos partidos pendientes de la temporada regular con el Puebla-Pumas encaminado y con el Necaxa contra Mazatlán finalizado y con todos los equipos habiendo jugado ya los 16 partidos, pues nos es más fácil hacer una, digamos una previa de la previa o un análisis previo a la última jornada, para saber qué combinación de resultados necesitamos para la última jornada de este Apertura 2022, y en este vídeo de eso vamos a hablar, antes de empezar a analizar las combinaciones de resultados, permíteme invitarte al grupo de Facebook de Bravo Lácticos, para que te enteres de todas las noticias del equipo de Bravos de Juárez, te invito a suscribirte y a dar like a los vídeos para que nuestra comunidad aquí en YouTube siga creciendo, y ahora sí vamos a comenzar hablando del primer partido de los dos de este viernes, que fue el Necaxa contra Mazatlán en el Estadio Victoria, empate 2-2 con doblete de Facundo Batista por el lado de los de Aguascalientes y goles de Miguel Sanzores y Roberto Meraz por parte de los cañoneros de Mazatlán, es un resultado que como mencioné en el vídeo de la previa de esta jornada pendiente, era el que a mí me parecía mejor, porque permite a Bravos aún poderle dar alcance a Necaxa que llega a 19 puntos, pero por su diferencia de menos 6, mientras Bravos tiene una diferencia de menos 3, pues se hace factible alcanzarlo siempre y cuando pierdan en su último partido, por otra parte Mazatlán solo sumó un punto, nos superó por un punto es cierto, pero en caso de una victoria nuestra obliga a Mazatlán a ganar sí o sí, un empate no le sirve, con lo cual el punto pues no es tan malo por más que nos haya bajado de posición, el segundo partido de esta noche está siendo en este momento que estoy grabando el vídeo, el Puebla contra Pumas va 2-0 al medio tiempo con goles de Jordi Cortizo y Nicolás Freire, si la victoria de la Franja se mantiene, el Puebla se va a 22 puntos y entonces pues solo podríamos aspirar entonces a los lugares 11 y 12, que en este momento tienen Atlético San Luis y Necaxa, si Pumas llegara a empatar, Pumas llegaría con poquita vida al partido todavía del próximo viernes, de este viernes en 8 contra nosotros, todavía podría optar por el 12º lugar, esperemos que pues ya que van a perder o ya que eso parece, pues que le llene la canasta al Puebla, para que llegue desmotivado al último partido, lógicamente eso no nos garantiza nada, pero ya que pierden, pues que les den en lo anímico lo más que se pueda, al menos para intentar sacar ventaja, imagínense que Bravo se va ganando contra Pumas, empieza ganando el partido, digamos que Pumas va a tener menos energías, menos motivación para intentar revertir el resultado si ya está eliminado, contrario a lo que pasaría si todavía tiene opciones de calificar, y bueno, hablando de estos resultados, la jornada ideal para Bravo, que posibilitaría meternos en la mejor posición posible, que sería en este caso el 11º lugar, en caso de que gane el Puebla, sería considerando para empezar, obviamente que si no le ganamos a Pumas estamos eliminados, así que contemplaré a los equipos que están por encima de nosotros en la tabla, excluyendo a Cholos de Tijuana, ya que no nos alcanza por diferencia de goles, aunque ellos también ganaron su partido contra León, me parece, así que solo analizaré a los tres equipos que están por encima de nosotros, y a los que les podemos dar alcance, básicamente son Necaxa, del cual necesitamos que pierda en su visita contra Atlas en el Jalisco, si empata ya no lo alcanzamos porque llega a 20 puntos, que el Atlético de San Luis pierda o empate de local contra Tigres, o sea, se ve bastante factible en el sentido de que Tigres tiene bastante nivel, y que San Luis está obligado a ganar, por más que sea en su casa, y por último que Mazatlán pierda o empate contra Santos en Torreón, como Mazatlán está un punto por delante de nosotros, si Mazatlán gana, pues nos superaría por un punto, y si alguno de los otros equipos, Necaxa o Atlético de San Luis también gana, pues nos quedaríamos en treceavo lugar, nos quedaríamos fuera, entonces básicamente este es el escenario que necesitamos, ahí lo pueden ver en pantalla, bastante claro creo, creo haberme explicado bien, este y con estos tres resultados, pues nos meteríamos onceavo lugar, si alguno de ellos no se da, nos podríamos meter doceavos, sobre todo si no se da el de Necaxa o el de Atlético de San Luis, el problema es que Necaxa visita un Atlas que se quedó sin Diego Coca, su técnico que también está eliminado, así que bueno, es el partido menos probable que se dé de los tres, me parece que los otros dos juegos son contra rivales duros, y tenemos opciones de que tropiecen nuestros rivales por el repechaje, otro punto a favor y que poco se comenta, es que nosotros jugamos el viernes, San Luis y Necaxa juegan el sábado, y Mazatlán juega el domingo, si ganamos le metemos presión a todos, punto que puede marcar la diferencia también, si nosotros ganamos, y por lo menos uno de los dos, del que juegan el sábado, o San Luis o Necaxa fallan, si alguno de los dos falla, este, vamos a llegar al domingo, en el repechaje, esperando lo que pase con Mazatlán contra Santos, así que, presión para los rivales, que juegan después de nosotros, otro punto importante, y nada compas, este es el análisis de lo sucedido en esos partidos pendientes, ojalá que el San Benito responda el próximo viernes, que le meta presión a Pumas, que se motive a ir al San Benito, va a ir Dani Alves, así que, es garantía yo creo de que, de que va a haber una buena entrada en el estadio, meterle presión a Pumas, ponernos por delante, será fundamental, y nada, esperemos que, que por fin podamos, calificar a nuestro primer repechaje de la historia, así que, sin más que añadir compas, nos vemos en un próximo video.